La pregunta de qué fue lo que vinimos a hacer a este mundo es una de las preguntas que más se hace la gente y seguramente si se la están haciendo es porque lo que sea que estén haciendo en este momento con su vida no es a lo que vinieron a hacer. Puede que eso que estén haciendo actualmente sea bueno, sea cómodo, les esté dando buen dinero, lo que sea, pero si todavía sigue esa pregunta latente es porque no sienten la afinidad, no sienten el enganche con eso y saben que hay algo más, saben que hay como una especie de tierra prometida para ellos que aún no están viviendo. Y seguramente si alguien fuese capaz de darte esta respuesta de qué fue lo que viniste a hacer a este mundo sería uno de los hombres más ricos del planeta porque todo el mundo asistiría en masa y pagaría lo que sea por saber esa respuesta. Sin embargo, esa respuesta no te la puede dar nadie más allá de ti mismo y solo la puedes captar en el momento en que logres cierto nivel de entendimiento porque estoy seguro de que esta respuesta de lo que viniste a hacer al mundo ya la has visto, ya la has tenido frente a tus narices, pero por la falta del nivel de entendimiento suficiente no la has captado todavía. Y de hecho, de eso se trata la Torah en general. Toda la historia de la Torah es la historia de tu alma y cómo encuentra esa tierra prometida, eso que vino a ser, cómo recorre el camino por el desierto, todas las vueltas que tiene que dar hasta que finalmente manifiesta y empieza a ser lo que vino a ser a este mundo. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Así que si a ti te interesa saber cómo detectar eso a lo que viniste a hacer a ese mundo, tu tierra prometida, y cómo llegar allá a que se manifieste que ya sea una realidad en tu vida, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bueno, bueno. Poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenido a este episodio número 320. Momento en que se publica este episodio es el día martes 9 de agosto del año 2022. Y como lo dijimos al principio, vamos a ver cómo llegará tu tierra prometida, que es aquello que viniste a hacer al mundo. Pero no solo eso. También es aquello que tú deseas más. Que puede ser una relación de pareja increíble. Puede ser el negocio o el emprendimiento o proyecto o lo que sea que tú desees hacer. Puede ser la sanación de una enfermedad. Cualquier cosa que desees conseguir en tu vida también puede ser una tierra prometida y el proceso aplica igual. Y vamos a hablar de esto precisamente porque esta semana empezamos a estudiar la porción de la Torah llamada Devarim, que es la primer porción del último libro de la Torah que conocemos en español como Deuteronomio. Si hay cinco libros en la Torah, implica que hay cinco niveles o estadios. En general se está contando una historia que es la historia de tu alma en todas sus fases, en todos sus momentos. Y que tú puedes utilizar y reaplicar porque como ves arriba es abajo. Así que la puedes llevar a un nivel supra conciencia para saber qué es lo que va a pasar. O la puedes llevar a lo más mínimo, que también aplique igual de materializar un emprendimiento o de materializar una relación. Cualquier cosa. El primer libro, el libro de Bereshit o de Génesis, es el que corresponde al nivel de Keter. Keter, la voluntad o lo que las religiones llaman el Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. En este libro se cuenta la historia de los patriarcas, las historias fantásticas de nuestros grandes ancestros y demás. Posteriormente llega el libro de Éxodo, que es el libro correspondiente al nivel de Jokmá o al mundo de Atsilut, al mundo de Manasión. Y es en el momento en que las personas son capaces de ver la idea, o sea, están en una esclavitud. El pueblo de Israel se encuentra en una esclavitud dentro de Egipto. Ya hemos hablado mucho de esa esclavitud, tampoco me voy a ampliar en eso. Simplemente que la esclavitud no es como no la han vendido, que le dan látigo y que los ponían a aguantar hambre. No, al contrario. Les daban toda la materia física, les daban todas las comodidades. Y como lo tenían todo, se sentían tan cómodos que la misma comodidad los esclavizaba. Pero siempre hay algo mejor aparte de eso. Y esto puede ser tu vida en este momento. Quizá puedas estar en una relación de pareja estable, puedas estar en un trabajo estable. Puedas estar haciendo cualquier cosa que te dé comodidad, porque si la estás haciendo en este momento, sea negativa o positiva, es porque sientes comodidad. Esa comodidad te está esclavizando. Y el pueblo de Israel estaba así. Así que tuvieron que llevar a un Moisés que fue capaz de ver una visión y recordarles la tierra prometida de ellos, que fue ni siquiera de ellos. Pero eso fue una promesa que le hicieron a uno de sus ancestros, que fue Abraham, que le iban a dar una tierra especial, que iban a habitar todos sus descendientes y que se iban a multiplicar como estrellas y demás. Entonces, en Éxodo nos cuentan la idea, la visión de lo que les iba a esperar, pero tenían que salir de la esclavitud. Y al final terminan saliendo de esa esclavitud. Posteriormente llega el libro de Levítico, que está conectado con el nivel de Biná, con el nivel del entendimiento, o sea, con el mundo de Bria, el mundo de la creación. Y nos muestran bajo qué preceptos, bajo qué normas, bajo qué lineamientos tienen que moverse. De hecho, se dice que cuando una persona va a estudiar Torah por primera vez, debería empezar con ese libro. Es el inicio del viaje, pero también donde podríamos decirlo, les dicen cuáles son los lineamientos que tienen que seguir durante ese viaje. Después de Levítico viene el libro de Números, que en realidad en hebreo no es Números, sino Bamidbar, en el desierto, porque se refiere a todo el nivel de Seirampin, que es donde sucede el trabajo emocional y también el espiritual, porque una persona que trabaja su espiritualidad refina sus emociones. Entonces, lo que nos dice es que las emociones, como son el mundo de formación, el Olam Yetzirá, y que es donde la idea original coge forma, o sea, desciende al plano físico, pero antes de que se manifieste en el plano físico, tiene que tener una forma. Nuestras emociones y nuestro interés emocional es lo que le da forma a esa idea. Y por eso tenemos que recorrer un camino, que puede durar dos años, seis días o cuarenta años como al pueblo. Depende de cuán completa esté la emoción para la persona. Entonces, es el libro, por decirlo así, donde hay más historias, donde se ve mayor carácter o esencia humana en los personajes que aparecen en estas historias, y es todo el transitar por el desierto hasta que llegan al límite con la tierra prometida. Y finalmente, Deuteronomio, que es el libro que estamos iniciando a estudiar esta semana, tiene que ver con la manifestación, que es cuando ya atraviesan el límite, llegan a la tierra prometida, la conquistan y demás. Obviamente, este libro de Deuteronomio son los últimos días de vida de Moshe, porque él no puede entrar a la tierra prometida, pero bueno, si ves esto, es la historia de tu alma. Da igual si esa historia bíblica ocurrió o no, porque ya lo hemos dicho, que es como una especie de caricatura, un cómic interesante, el cual esconde detrás de sí un secreto metafísico, que es lo que nos interesa saber. Y si lo hiciera de forma muy general, tampoco me quiero ampliarlo, quiero dejarlo más aplicable posible. Imagínate esto, tú cuando eras niño sentías que vinías por cosas grandes, e incluso todavía lo puedes sentir en este momento, en tu adolescencia, juventud, adultez, vejez, lo que sea, sientes de que viniste para algo grande, pero las cosas en la vida te hicieron creer de que no era así, y te empezaron a llenar de comodidades, y por eso caíste en una esclavitud, que de pronto no sientes esclavitud por la misma comodidad. Y esas cosas son todas del mundo material, o sea, redes sociales, entretenimiento, un empleo estable, lo que sea, que te haya hecho creer que no haya algo mejor de lo que sea que tengas en este momento. Aún así tú sientes un llamado interno que te está diciendo sí, hay algo mejor, porque esa promesa ancestral que le hicieron a Abraham, de que le iban a entregar una tierra prometida, simplemente nos muestra de que a tu alma, porque tu alma sí lo sabe, solo que atrapada en este cuerpo, muy difícil comunicarse contigo, porque la conciencia del cuerpo siempre quiere gobernar y dominar. Tu alma sabe que hay algo más grande para ti, que tiene un plan de vida, y que debería lograr algo más grande. Imagínate que es como un videojuego y que hay una misión principal, y también hay otras misiones secundarias que solo se activan cuando tú lograste la misión principal, que es tu ticún, tu corrección. Pero pues la conciencia del cuerpo que está tan inmersa en la materia, lo que te hace es creer de que eso no va a pasar. O incluso hace lo posible para anularte la vista y que no seas capaz de ver. Y esa tierra prometida que le prometen a Abraham, Abraham, es para nosotros también una tierra prometida que se puede manifestar en lo que ya dijimos. Ese proyecto inmenso que va a cambiar a miles de personas que tú tienes en tu mente y que quisieras hacer, esa relación de pareja, que de pronto ya tienes una relación de pareja, pero hay un nivel de conexión más profundo y más elevado con tu actual pareja al cual tú no has llegado todavía. De pronto estás enfermo y requieras sanarte. Cualquier cosa que tú desees en tu vida es una tierra prometida o puede convertirse en una tierra prometida. Incluso tú puedes tener muchas tierras prometidas, entre comillas, que son simplemente pasos intermedios para llegar a la tierra prometida final. Y esa tierra prometida final, la especial, la que es tuya, es cuando tú tienes la visión de lo que viniste a hacer a este mundo. Porque sí, tú tienes una misión especial de lo que viniste a hacer a este mundo. Esa misión principal del videojuego. Que una vez la completes, pueden pasar dos cosas. O te mueres o te dejan seguir jugando, pero con otras misiones especiales que obviamente no tienen nada que ver con el sufrimiento actual que hayas atravesado hasta ahora. Imagínate que es como un juego de guerra y que tú iniciaste con un cuchillo y tuviste que matar zombies y matar soldados y un montón de enemigos y conforme pasabas, ibas cambiando de arma. Entonces primero te dieron una pistola pequeña, después te dieron un fusil, después te dieron una ametralladora, después la bazooka y demás. Pero cuando completaste la misión y se activaron las misiones posteriores, las secundarias, pues tú ya tenías todo el armamento y no empezabas desde cero. Ya tenías toda la experiencia y no empezabas desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto tú iniciaste en una situación precaria en tu vida y digamos que tu misión era lograr un nivel de abundancia muy grande y ya cuando lo lograste, pues te convertiste en un millonario, en una millonaria. Y después se activan otras misiones secundarias, que puede ser crear organizaciones sin ánimo de lucro, cambiarle la vida a otras personas, adoptar a un niño, no sé, cualquier cosa. Pero tú ya tienes los recursos de los millones que ganaste haciendo tu misión principal. O sea que no empiezas de cero esas cosas. Y ya tienes una experiencia, una sabiduría y demás. De eso se trata. Pero para poder llegar hasta allá, hay que salir de la esclavitud actual, de tu comodidad actual. Que es la comodidad que te está dando la materia y la conciencia del cuerpo y el deseo egoísta y demás. Ese es tu Egipto. Ese es el sitio que te mantiene cautivo y esclavo. Y la luz no te saca de Egipto hasta que no tienes la visión de a dónde vas y de esa tierra prometida. Porque si no tienes visión, pues tú para qué te vas a ir de tu comodidad. Sabiendo que eso puede englobar cierto grado de incertidumbre, cierto grado de inestabilidad, que tú dices, no, pues para que salgo de mi zona de confort. Si ni siquiera sepa dónde voy, eso sería un desperdicio de energía. Más bien yo me quedo aquí que estoy cómodo. Y es que de hecho, cuando uno lee la gada de Pesach, acá hay una parte que dice, yo te saqué de Egipto, o sea, yo como siendo Dios. Y a lo que se refiere esto es que Dios nos sacó de Egipto. Pero cualquiera podría decir, bueno, pero cómo así que Dios nos sacó de Egipto si fueron 14 años de esfuerzo de Moisés y del pueblo hasta que por fin se dieron. Pero claro, al final no importa lo que tú hagas, cuánto hagas, lo que sea que pongas de esfuerzo, en el fondo necesitas salir de Egipto de esa comodidad para ir a tu tierra prometida. Y lo que te va a sacar de esa comodidad, de esa esclavitud, de ese Egipto, es la luz que está escondida en la visión que tú viste. Hay personas que están en un trabajo, que sufren, que les pagan poco, que se la pasan quejándose, pero nunca lo abandonan porque de cierta manera se convirtió en una especie de comodidad para su vida. No pueden imaginarse una vida fuera de eso. Y pues continúan cautivos ahí. Porque claro, esa visión no viene sola. Y esa visión viene del mundo de emanación. Por eso la visión la tienen en Éxodo, que corresponde al nivel del mundo de Absilut, a la sefira de Jokmá. Jokmá es la sabiduría. Y Jokmá funciona con pulsos, con flashes, con visiones, que probablemente no duren mucho, sino que son simplemente cosas que te llegan a la mente. Por ejemplo, hazte una pregunta cuando tengas un problema de, por ejemplo, una discusión con alguien. Y pregúntate, ¿por qué estoy discutiendo con este alguien? Y de pronto te llega una imagen muy rápida que tú la entiendes, o sea, es tan rápida que no la puedes ver o captar bien, pero tú la entiendes y te dice que tú eres el culpable. La mayoría de las personas ignoran eso que viene desde Jokmá, que viene desde el mundo de Absilut, desde el mundo de emanación, y que le está diciendo lo que verdaderamente es. Y ya lo vimos en un episodio. Esa energía igual está ahí potencialmente. Y si la persona no se abre la mente para dejar que entre, lo que hace es que esa energía se va para los mundos del caos. Se va para un punto metafísico llamado Balak, que es el que activa las maldiciones en la persona. Y maldiciones no solo que le hagan trabajo de magia negra y demás, sino también de que sea propenso a que de pronto, si alguien le dice estúpido, sí sea un estúpido. Entonces, por eso la visión de que hay una tierra prometida la tienen en Éxodo, cuando están esclavos, y esa visión, o mejor, la luz que hay detrás de la visión, es lo que lo saca de ahí. Y la luz de Absilut es la que podríamos llamar Dios. Por eso dice, y yo te saqué de Egipto. Porque ese futuro superador, eso que desearías lograr, es lo que te da la luz o ese motor para que el árbol, el sistema empieza a funcionar y tú puedas tener la fuerza de salir de esa esclavitud. Pero lógicamente tú tienes que entender la idea. Porque un ejemplo muy sencillo, si a mí me llega la idea de una melodía musical, y yo no tengo ni idea de música, pues por muy divina y por muy hermosa que suena en mi cabeza, yo nunca la voy a poder manifestar, porque no tengo el entendimiento musical para hacerlo. No sé qué notas son, no sé en qué tonalidad está, no sé qué instrumentos utilizar para eso. Entonces, pues esa idea o esa visión que tengo a nivel musical no se va a poder materializar porque no la entiende. Entonces, por eso te decía en un punto, de pronto tú ya has visto que es tu tierra prometida, pero no tienes el nivel de entendimiento todavía para lograrlo. Y parte de eso es que todavía no has abierto la mente, o sea, no has permitido que ideas anteriores, como la del ejemplo de la discusión, que te llegó una visión que te decía es tu culpa, y tú no dejaste que entrara, pues si no dejas entrar eso, esas ideas simples, pues tampoco vas a dejar entrar las más poderosas. Pero en el momento en que lo entiendes, y parte del crecimiento espiritual, que para crecer espiritualmente, lógicamente hay que estudiar, hay que llenarse de intelectos divinos, pero obviamente aplicarlo también, porque un problema de las personas muy espirituales es que se quedan estudiando y estudiando, pero nunca aplican en su vida. Cuando tú empiezas a aplicar las cosas, empiezas a tener una evolución y un refinamiento espiritual, o sea, emocional, eso le abre paso a un nivel de alma llamado Neshama, porque el trabajo espiritual lo que hace es precipitar un nivel de alma llamado Ruach, que lo traducimos como espíritu. El espíritu es el recipiente de un alma intelectual que se llama Neshama, y entre más nivel de alma Neshama tengas, pues más acceso tendrás de pensamientos profundos, pero también más poder de entendimiento de esos pensamientos profundos. Entonces, parte del crecimiento espiritual tiene que ver con eso, con que tú llegues a cierto nivel de entendimiento para que la sabiduría a la que tengas acceso puedas entenderla, o puedas entenderla cada vez más, porque también hay 125 niveles de entendimiento, pero tampoco me quiero ampliar por ahí. Simplemente que cuando empiezas a crecer espiritualmente, parte de los resultados que obtienes es un mayor entendimiento, y cuando llegas a cierto nivel de entendimiento en ese crecimiento, vas a ser capaz de captar la luz que viste en Jokuma, esa idea, esa visión, y vas a entender por fin de qué se trataba tu tierra prometida. Y aquí entraría una frase de Steve Jobs que honestamente no recuerdo literalmente, pero la frase tiene que ver con que uno nunca puede ver los puntos conectados viendo hacia adelante. Solo los puede ver conectados cuando uno mira hacia atrás en el pasado. Y cuando uno mira hacia atrás en el pasado, se da cuenta que todo lo que pasó tenía que pasar de esa manera para llegar hasta el punto en el que estoy, o sea, que era necesario. Y lo único que yo puedo hacer o lo que tengo que hacer es confiar que en el futuro viene eso. Y cuando llegues a cierto nivel de entendimiento, te vas a dar cuenta de, bueno, con razón yo estudié lo que estudié, con razón en mi juventud me pasó X, Y, Z, con razón cuando niño crecí con este padre que era así, o con esta madre que era así. Vas a entenderlo todo. Todo eso que te ha pasado hasta ahora, lo único que te está diciendo es, mira, esta es tu tierra prometida, solo que todavía no lo has captado, o por lo menos a un nivel más profundo porque la falta de entendimiento. De todas formas, de eso se trata, y por eso la salida de Egipto viene después con la parte creativa, el mundo de creación, porque es cuando yo ya entiendo la idea a nivel intelectual y quiero ver cómo puedo coger ese entendimiento intelectual para plasmarlo en mi realidad física. Y cuando ya tengo eso, sigue el libro del desierto, Bamidbar, Números, y ahí es donde inicio la travesía, que es a donde más la gente se queda o se asusta y se devuelve a su zona de confort porque es un desierto y el desierto hay que atravesarlo y no es fácil. O sea, en un desierto físico, los que existen en el mundo, es mucho calor por el día, mucho frío por la noche. Y hay gente que se puede morir por deshidratación, por la razón que sea. Y la persona atraviesa o no atraviesa el desierto dependiendo de cuánta luz pudo captar. O sea, de toda esa luz que vino del mundo de Atsilut, del mundo de emanación, esa que estaba escondida detrás de la idea de su tierra prometida, esa visión, lo que pudo captar, o sea, lo que pudo entender de toda esa luz, lo que pudo lograr coger, porque seguramente no pudo cogerlo todo, ese es el combustible que tendrá para atravesar el desierto. Y si no pudo entenderlo lo suficiente, pues se va a quedar a mitad de camino y es cuando las personas sufren y sienten que fallaron. Porque como no llegaron y se quedaron sin combustible, pues siente que fallaron y terminan volviendo al lugar de donde salieron. Pero es normal que uno se quede a medio camino sin combustible. Es normal. Y lo que uno no tiene que hacer es volver al sitio de comodidad anterior, sino volver a la visión, a la luz que está detrás de esa visión y realimentarse con ese combustible. O sea, que uno va a Jokmá, a la idea que vio ahí, a esa luz, y saca información de la idea. Empieza a buscar más información para llenarse de más luz y recargarse. Y esa búsqueda de más información puede ser, bueno, hay gente que ya lo logró, seguramente sí. Es muy raro que tú seas el primero haciendo algo en este mundo. Pero bueno, entonces buscas modelos, ejemplos a seguir, te inspiras, empiezas a estudiar sobre eso que quieres lograr, empiezas a leer libros, empiezas a formarte, empiezas a andar con personas que también estén persiguiendo el mismo objetivo o que ya lo lograron, empiezas a aprender de ellos. En fin, empiezas a realimentar la visión para poder entender aún más y para poder captar aún más luz y que eso en tu trayecto en el desierto, o sea, durante todas las emociones, que las emociones le dan a dar forma a esa idea creativa que fue lo que entendiste de la sabiduría que captaste, cuando ya tengas eso de nuevo y empiezas a volver a caminar por el desierto, esa luz va a hacer que los recursos lleguen a ti cuando hagan falta. Porque claro, este camino en el desierto es la emoción y es complicado y cuando uno se queda sin recursos, puede ser sin ganas, sin motivación o que se acabe el dinero o que los contactos que me van a ayudar se vayan y se rompa la relación, cualquier cosa de esas. Cuando yo recargo mi combustible con esa luz detrás de la visión de mi tierra prometida, empiezan a llegar nuevos recursos. Entonces me quedé sin dinero, me sale un trabajo que no me consume tanto tiempo, que me da los recursos suficientes para vivir y para invertirle a mi idea o me deja el tiempo suficiente para seguir trabajando con mi idea mientras trabajo a medio tiempo. Me encuentro con un amigo que le gustaría trabajar en un proyecto pero no quiere ser cara sino que quiere estar detrás del telón, entonces él me va a colaborar. Bueno, empiezan a llegar los recursos, pero para eso hay que tener certeza. Si no hay certeza, si la persona duda, el sistema se rompe y no van a llegar. De hecho, ni siquiera la luz le va a llegar a su combustible sino que se lo va a tragar la duda porque la duda es el enemigo curado de Dios. No voy a explicar eso pero si la persona duda, esa luz de la visión que lo iba a alimentar y que le iba a dar combustible no llega a la persona sino que se lo come esa entidad de la duda y esa entidad está relacionada con los mundos del caos entonces empieza a aparecer caos en su vida etc. y parte de que existe esa certeza es que la persona entiende la idea, entiende la visión de su tierra prometida. Si no la entiende pues no logra captar la suficiente luz y no le llegan los recursos porque no son capaces de transportarse durante todo el trayecto hasta el punto en el que se encuentran en ese momento en su desierto. Para que la manifestación física se haga tiene que ver con un interés emocional o sea que la emoción esté completa para que se conecte con la realidad física porque el mundo emocional o ese camino emocional es en el fondo el intermedio que hay entre la idea o la parte intelectual y la realidad física o sea que cualquier persona que quiera hacer realidad una idea tiene que tener emociones completas que le permitan manifestarla porque si no no va a pasar y lo que sea que haya en este momento en la vida de una persona simplemente es la demostración de la interés emocional que tiene y por eso cuando la persona tiene certeza total de lo que va a hacer aun cuando todavía no esté manifestado es ese Dios que te sacó de Egipto es la inspiración de esa idea y cuando uno entiende esa idea totalmente llega a un nivel que es se adabar dijimos que en el libro de Deuteronomio el último que es la manifestación física en realidad no es la inspiración divina de Moisés escribiendo lo que Dios le decía ni es escritura automática sino que son las propias palabras de Moshe que le dice al pueblo y Moshe en ese punto dice se adabar que prácticamente traduce como esta es la palabra de Dios ya estamos en un punto en que Moshe está a punto de morirse y está en su nivel más elevado y sabiendo que él es el profeta más elevado si uno mira a los demás profetas cuando Dios les habla y lo comunican al pueblo y a las demás personas los demás profetas decían así es como Dios me dice en cambio Moshe directamente dice esta esta que está saliendo de mi boca es palabra de Dios no voy a explicar por qué está en este nivel y por qué cuenta el libro de Deuteronomio de la manera en que lo cuenta ya lo expliqué un poco en el episodio de ayer el 319 por si lo quieres escuchar lo único es que cuando la persona es capaz de ver la visión tiene la certeza de que eso va a pasar su tierra prometida llega a este nivel de ese adabar que es la parte de Dios que la persona fue capaz de ver y que es lo que Dios quiere que haga cuando llegues a este punto no sabes por qué o de pronto sí o la idea es que ojalá sí pero tienes como esa inspiración en la cual dices este es mi llamado y tengo que hacerlo y tengo que meterme no sé si voy a tener éxito confío en que sí tengo la certeza en que sí aunque no tenga la garantía por eso hay personas que se mandan en una carrera no sé una persona que dice es que yo vine a cantar yo vine a darle al mundo mi voz a entretenerlos y voy a hacer lo posible así me toque trabajar medio tiempo de mesero de chofer de lo que sea voy a hacer esto realidad voy a hacer que esto pase porque él fue capaz de ver esa parte de Dios que le dijo qué es lo que vino a hacer y no hace falta entenderlo todo hace falta entender lo suficiente y tener la certeza y ser capaz o estar dispuesto a cruzar ese desierto que es donde las emociones van a empezar a jugar y donde van a pasar cosas que simplemente es probando tu emoción a ver si te quedas entonces no sé en medio del camino si te aparece alguien y te dice no ven y trabaja conmigo aquí te vamos a pagar cuatro salarios mínimos vas a vivir súper bien vas a tener tu pensión etc y eso suena muy bonito pero ahí es una prueba a ver si tú realmente quieres llegar a la tierra prometida o lo único que estabas buscando era dinero o va a llegar un punto en el cual las cosas parecen que van en buen camino y todo se cae al piso pero es para probarte a ver si aún después de esa caída tú te levantas y sigues avanzando y pueden pasar muchas cosas más que en el fondo son la prueba de tu interés emocional porque la interés emocional de una persona es la que me dice qué es capaz de manifestar y qué no si en este momento no tienes las cosas que tú deseas en tu vida todavía es porque todavía no tienes la interés emocional la cual sólo desarrollas por medio del trabajo espiritual y por medio de exponerte a caminar ese desierto que es en el único sitio donde sucede el trabajo espiritual el trabajo espiritual no es escuchar estos episodios estos episodios son las herramientas de lo que tendrías que hacer en tu trabajo espiritual tu trabajo espiritual no es inscribirte al curso de meditación sino coger lo que aprendes en el curso de meditación y llevarlo a tu vida práctica y utilizarlo e interiorizarlo y demás de eso se trata y esa es la historia de tu alma entonces si todavía estás en un punto en que no has detectado la idea empieza a crecer un poquito espiritualmente lo que sea que estás aprendiendo hasta este punto aplícalo y vas a ver cómo crece tu nivel de entendimiento hasta que llegue un punto en que digas wow ya por fin entiendo cuál es mi tierra prometida a qué vine yo a este mundo y te puede pasar lo que me pasó a mí en un PESAC lo digo muy rápido tampoco voy a entrar en detalles de que en ese PESAC tuve la visión de qué fue lo que venía a hacer a este mundo y eso es lo que me está alimentando para seguir cruzando mi desierto actualmente y yo voy a seguir adelante espero que tú tengas la oportunidad de verlo lo más pronto posible y con esto concluimos este episodio no sin antes decirte tres cosas muy rápidas la primera es que si consideras que este episodio le puede aportar a otras personas para que puedan lograr la visión de su tierra prometida compárteles este episodio lo segundo es que este podcast la antesala del poder tiene una comunidad de personas que ya están siendo capaces de entender la visión de su tierra prometida y están trabajando para llegar allá si tú eres una persona así o deseas llegar a ese punto esta comunidad es para ti así que te invito a pertenecer a la comunidad para ello en la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces uno hacia un canal de telegram otro hacia un grupo de whatsapp en ambos estamos forjando la comunidad te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo si por alguna razón decides no unirte a la comunidad no te preocupes eso no significa que eres un esclavo de Egipto ni nada no es una decisión totalmente respetable al contrario muchas gracias por haber llegado hasta acá no me restaría más que decirte la tercera cosa que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días sin más por agregar que llegues a tu tierra prometida te agradezco mucho por haber escuchado este episodio bendigo tu camino te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren en la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast así puedes hacer parte de ella y también enlaces con los cuales puedes contactarme ya sea que tengas una propuesta un negocio o lo que sea sin más por decir gracias poderoso nos vemos en un próximo episodio